que está batiendo, viene el envío, Batazo, qué jugada de Manuel Ávila, el tiro a la inicial, me pongo de pie. De Alejandro Castro hacia el plato, salió un rodado fuerte por tercera, se tira el tercero base, la tiene en media vuelta la inicial, qué ha... En la sexta y en la octava recibió las bases por bolas, Rola por tercera base, qué clase de jugada por parte de Manuel Ávila. Batazo por tercera, ah, qué buena jugada de Ávila, desde el fondo toma, tira y lo sacó. La calienta para Rola por tercera, la sentió, el jugador de Manuel Ávila, le roba el extramocio, Alejandro González. Enciendió su superpoder, es el Iron Man, y así voló para atrapar esa pelota. De rigor, Batazo por tercera, Emanuel se espaja con ella, se levanta, tira y sacó en la inicial. Ganando el conjunto de Guasave, trueno y vuela prácticamente Ávila.